Así es, muchachos, ha llegado nuestro momento favorito. La hora de comer, señoras y señores, está el chef Andrés Trillo con una receta maravillosa. Adelante, Diego Rasta. Una receta maravillosa está Andrés Trillo, que nos viene a dar de comer saludable. Vamos a comer hoy saludable, Diego. Vamos a comer un carpaccio de betabel, que lleva un queso burrata, un poco de arúgula, una reducción de balsámico, unas nueces caramelizadas. Estaba preguntando, y es una receta de 15 minutos. Es bien fácil hacerla. Lo único que yo recomiendo, les voy a decir los ingredientes. El betabel rostizado, yo prefiero que lo rosticen a que lo cocinen en agua. Porque si lo cocinan en agua, absorben. Me encanta. Es buenísimo. A ti no soy tan fan, pero se ve buenísimo. Es buenísimo. Entonces, es un betabel rostizado que se tarda una hora en rostizar. El queso burrata, que es muy parecido al mozzarella. ¿Lo pones al horno? Lo pones al horno envuelto en aluminio. Como si fuera una papa. Exactamente. Y en una hora ya está listo, a 180 grados. Yo me iba a poner a rostizar así como... No, no, no. Se rostiza en el horno. Ok, perfecto. Entonces, el queso burrata, que es muy parecido al mozzarella. Es un poco más cremoso que el mozzarella. Más fresco, ¿no? Exactamente. Y tenemos arugula. Y la reducción de balsámico o miel balsámica, que esa la pueden encontrar ya en bote. O ustedes la pueden hacer. Y más o menos la relación es una taza de vinagre balsámico por media taza de azúcar. Ahora, ojo. Si no quieren meter tanta azúcar a la receta... ¿Qué le ponemos? Una vinagreta de balsámico. Ah, ok. O sea, esta se vuelve más dulce, exactamente. Se ve un shot de azúcar. No, no, no. Se puede cambiar por una vinagreta balsámica. Entonces, si les parece, la vamos armando. Va. Ahí les va. Mira, vamos a poner, si me ayudan, vamos a poner el queso aquí en medio. Sale con la cucharita. Yo aquí, además, para darle dulzor, hice unas nueces también caramelizadas con azúcar. ¿Qué le pones esto? ¿Qué le pones? Pongo una cama de azúcar y luego, ya que se caramelizó, ya que está dorada, pongo las nueces y las baño en el caramelo. Ah, ok. Otra vez, si no las quieren caramelizar y solo quieren las nueces en la receta, pueden ser solo las nueces. Pero qué chiste. Hay cosas que sí hay que hacerle, ¿no? Muy francesa esta receta, ¿no? Pues muy mediterránea, ¿no? Sí, muy mediterránea. Sí, sí. Francia, Italia, todo esto. Bueno, vamos a remojar tantito la arugula con la vinagreta que hicimos. Eso le da equilibrio porque también entonces va a haber acidez, Diego. ¿Sale? Entonces, un poco de acidez, un poco de dulce, lo cremoso del queso. Se combina perfecto. Y un vinito, ¿no? Y un vinito. ¿Qué es como para eso? Sí, por favor. ¿Qué es como para esto, no? Exactamente, sí, es una entradita. Es una ensalada. Porque si es la comida, me muero de hambre. Entonces, mira, la mezcla de sabores, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el verdecito de la arugula con la acidez. Y la decoración también. Pues sí, hay que ponerlo bonito, ¿no? Hay que echarle ganitas. Mira, vamos a poner, ¿por qué no me ayudas a andar? Le ponemos unas nuecesitas. Ok. ¿Sale? Bien, nomás. Lo vamos a acabar con tantito balsámico. Súper espeso. Sí, sí. Se ve buenísimo. Bueno, y entonces, pues nada, eso es lo que está. Es una ensalada muy saludable, antioxidantes en el betabel, arugula con su vinagre. Pero hasta tú que tienes semanas sin comer bien. Sí, exactamente. ¿Semanas sin comer en el inframundo y en la aldea? Vale la pena que empieces tú a probar. Un poco de todo. Un poco de quesito. Sí, claro. Y rompe el quesito, porque por el centro es más cremoso. Ok. ¿Sale? Entonces lo rompes un poquito. Y así le subes queso. Y mientras no estapó, bastica por primera vez después de cuatro alimentos. Al que no le encanta el betabel, vamos a ver. Gracias, Andrés Tío, por esta receta.